Los ministros de Energía ruso y ucraniano han reanudado en Bruselas las negociaciones sobre el precio y el suministro del gas. 485 dólares por mil metros cúbicos es el precio que Moscú quiere cobrar a Kiev. Rusia ha ofrecido un descuento de 100 dólares, pero Kiev no lo quiere. Hemos preguntado al ministro ucraniano si esta oferta es una trampa. Sí, es un mecanismo que se puede utilizar o no. Hoy podríamos firmar el acuerdo sobre el descuento, pero mañana el gobierno de Rusia lo puede cancelar. El presidente de Rusia ha dicho que Ucrania tiene que aceptar este descuento de 100 dólares, porque si no las negociaciones no avanzarán. Creemos que nuestras ofertas son más que amistosas, enfocadas a apoyar la economía ucraniana que atraviesa tiempos difíciles. Pero si nuestras ofertas son rechazadas, entonces pasaremos a otra fase totalmente distinta. Ucrania ha dicho que no está dispuesta a pagar un precio que supere al precio del mercado. El comisario europeo de Energía intenta negociar una nueva rebaja. El 16 de junio es la fecha límite para que Ucrania pague su deuda energética.